Bueno, Guadalupe, llegó el día del amigo, ¿eh? Cuánto preparativo para esta jornada, donde va a haber muchos ojos vigilando que la gente, bueno, celebre moderadamente. Exactamente, ya durante el fin de semana empezó a verse en los distintos accesos a la ciudad de Córdoba un incremento de los controles, que en los últimos tiempos se veían un poquito más relajados. Bueno, ahora lo que se ha visto es justamente policía pidiendo permisos, tratando de ver hacia dónde se moviliza la gente y generando un poco de conciencia con esta cuestión de no reunirte, tratar de evitar las reuniones. No sé si te tocó salir durante el fin de semana, Hernán, pero lo cierto es que hubo bastante tráfico. Claro. Al menos en la zona de Sierra Chica, que es por donde me muevo yo, hubo muchísimo tráfico y todos los grupos de WhatsApp de amigos que decían mucho control en todas las zonas. Así que a cuidarse, a hacer las cosas como corresponde. Y también esto de mucha gente que decidió festejar, aunque sea en restaurant, con quizás un grupo reducido de amistades, teniendo en cuenta todos los protocolos. Decíamos en los títulos, 130 personas destinadas a controlar los operativos en los bares. Claro, que ya tienen localizados los lugares donde más va la gente. No estamos hablando de la ciudad de Córdoba, bueno, en Córdoba, la zona, me imagino, del Cerro, de Güemes. Y bueno, en los barrios habrá el control que se pueda hacer. Sabemos que son distintas las dinámicas, incluso en el interior también. Hay sitios donde la gente es muy salidora. Y en el Día del Amigo se van preparando dos o tres meses antes, porque se juntan con los amigos del trabajo, con los amigos de la escuela, con los amigos de la secundaria, con los amigos de la universidad, con los amigos del barrio, bueno, no hay forma contra un santo. Tenemos que destacar que ha habido una gran movida en redes sociales de distintos rubros que ofrecen un combo para el Día del Amigo virtual, ¿no? Distintas bodegas argentinas, sobre todo en la zona de Mendoza y San Juan, ofrecían experiencias virtuales de cata entre amigos y esta especie de delivery de vos compras dos vinos, te regalamos uno para tu amigo y toda esta cuestión, y si lo llevamos sin cargo a tu amigo. Y hay como toda una movida pensada estratégicamente, sí, totalmente, pensada estratégicamente para hacer que este día se mantenga la virtualidad. Convengamos que ya estamos acostumbrados a las reuniones por Zoom, así que, bueno, un esfuerzo más para esto que sí, no sé, capaz está llegando a su pico y ya podemos olvidarnos o relajarnos un poquito más adelante con esta cuestión del coronavirus. Pero por ahora, muchos controles, así que arrespetamos. Bueno, 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 estaremos atentos porque va a ser una jornada, como decíamos recién, muy especial. Guadalupe, ya vuelvo contigo, ¿eh? Acá me quedo. Ahí está Guadalupe Samar desde casa y Sergio Antoñase nos va a contar los detalles de esta jornada en donde va a haber muchos ojos observando que el festejo sea moderado, un festejo condicionado, decíamos. Sí, un festejo con responsabilidad y conciencia social. ¿Cómo te va, Hernán? Buen mediodía para todos. Es la idea. Festejar, sí. Ahora, ¿se va a poder festejar, como decías vos recién, con Guadalupe, con los amigos del trabajo, con los amigos de la oficina? ¿La gente está acostumbrada? Mesa de seis. Imposible. Mesa de seis. A no ser que uno haya hecho reservas previas, entonces un rato va a un lugar a juntarse con ese grupo selecto de seis del colegio. Después sale de ahí, se va a otro lugar a juntarse en otro grupo selecto de seis con los compañeros de trabajo. No de idea. No de idea. Es un día ideal para los mal llevados. Claro. Los mal llevados no tienen problema. Sí, no, ya lo dijo el ministro Alfonso Mosquera, el ministro de Seguridad esta mañana. Una frase nunca dicha, pero hoy viene justo. Los cordobeses y los argentinos en general, por no decir toda la humanidad, a partir de las flexibilizaciones somos los artífices de nuestro propio destino. Claro. Entonces, apelar a la conciencia de cada uno. ¿Cuál es una excepción? Tomemos esto como una excepción y otro depuesito más que hay que hacer. Pero por supuesto. No va a pasar nada. Vamos a ver algunas recomendaciones importantes para el Día del Amigo. ¿Cómo va a ser? Solo en bares y restaurantes, no en casas de familia. Nada de armar asado, nada. No, nada. Mejor que el lunes también, porque eso atempera un poco. Muchos que el lunes no... Exacto. No tengo dinero para ir a un bar o a un restaurante, así que me junto con mis amigos en casa. No. 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 Las reuniones de la casa de familia son con la familia y o amigos, pero solamente los domingos. Bien. Responsabilidad social y cumpliendo los protocolos. Vamos a ver ahora cómo son estas cuestiones de los protocolos en los diferentes lugares. Medidas sanitarias, dijimos mesas de hasta seis personas, el uso de tapabocas, el distanciamiento social, metro y medio aconsejable, dos metros ideal, lavado de manos. Lavado de manos no solamente antes de ir al bar y al restaurante, sino al llegar al lugar. Podés ir al baño a lavarte las manos. O sea, durante también. Claro, durante también. O te las podés higienizar en el lugar con el alcohol en gel. Vamos a ver ahora otras medidas y ya circunscriptos a cada uno de los dos sectores en pugna que hoy se juntan y entre todos hay que ser responsables. En bares y restaurantes tiene que estar el kit sanitario en la mesa. Sí. El kit sanitario que va a estar en la mesa y también tiene que haber otro en la barra es el que tiene alcohol en gel y el que tiene todos los elementos necesarios para mantener la limpieza del lugar. Ese kit sanitario. Capacidad del lugar, vas a llegar al lugar y te vas a encontrar con mesas que están señalizadas en las que no te podés sentar. Ah, sí, y hacen un cartelito especial. Claro, porque es mesa de por medio en general, así que tienen los cartelitos. Y la otra por reserva, ¿no? Exacto, y la otra por reserva. Y el cumplimiento del protocolo que debe cumplir con todas las medidas sanitarias del distanciamiento va a haber en algunos lugares, los más grandes, un sentido de circulación como en los shoppings. Ajá. Los bares y restaurantes, vos vas a entrar por un lugar y no vas a poder estar lleno y viniendo por este mismo carril entre estas mesas. Vas a salir por estas otras. Y había escuchado también algo que tenía que ver con los que hablan fuerte. Sí. Que los que hablan muy fuerte o son muy expresivos pueden ser más contagiosos, ¿no? Claro. Por eso es la importancia del barbijo. Por supuesto. Y en una reunión, tomaste algo, por lo general la gente empieza a gritar. Ahí veíamos en una de las imágenes recién dos amigos conversando, los dos con el tapabocas, barbijo. Perfecto. Cuando llegó el momento en que te traen el pedido, que vas a comer, te sacas el barbijo, comes, tomas lo que sea y después mientras conversas, y ahí va lo que decías vos, te volvés a poner el barbijo. Hay que acostumbrarse. Esto después de todas las flexibilizaciones va a ser la nueva normalidad. Creerse que cuando terminen todas las fases, si pasemos a las 5 o 6 o lo que sea, ya no vas a usar más tapabocas ni nada. No, ¿eh? Difícil. No, porque mientras no aparezca la vacuna, el virus sigue estando. Controles varios, la municipalidad y la provincia, hay 130 inspectores aproximadamente de la municipalidad, la municipalidad y la provincia van a labrar actas, y con sanciones preventivas. Ahora vamos a ver los montos de las sanciones, pero hay un dato acá que lo anticipó a Radio Universidad esta mañana muy temprano el ministro Mosquera. No se van a aplicar multas ya. Hay una etapa de prevención. Se labran las actas, exacto, de toma de conciencia, se labran las actas, y si hay reincidencia, sí, a montos que vamos a ir viendo y les vamos a contar a ustedes y los vamos a repasar, porque ya los habíamos visto estos montos, pero para que ustedes sepan. Sin barbijo o tapabocas, entre 5.000 y 10.000 pesos, esto no es solamente para los que te atienden en el bar y en el restaurante, sino para vos, para mí, para los que concurrimos al lugar. Actividad no permitida, si es una actividad que no estaba autorizada, por ejemplo, sube un grupo a tocar en el bar, eso no está autorizado. El baile. El escenario no, el baile tampoco. Entonces, se comprueba una actividad no autorizada, entre 50 y 400.000 pesos, y las reuniones familiares, que no están habilitadas, te juntaste para el Día del Amigo en casa de una familia, entre 8 y 100.000 pesos, ahí hay una zona gris que es el tema del ingreso a la vivienda, de la fuerza policial que llega, de alguien que denunció, un vecino que denuncia, y van y hacen un allanamiento, hay que ir con una orden judicial, bueno, es todo un trámite protocolar mucho más complicado. Y ahora vamos a ver qué es lo relacionado con lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta también como ciudadanos, esto de la conciencia social, que es cuidarnos, cuidar a los demás, y si vemos alguna irregularidad, podemos denunciar al 0800-888-0054. Bien. Ser responsables y generar en los demás la responsabilidad, creo que es la mejor manera de cuidarnos. y si te parece, podemos ver qué ha estado pasando en estos días previos y cómo se llega hoy al Día del Amigo. ¿Con reservas, con protocolo, con todo preparado? Penso, pienso que sí, ¿vos decís que no? Yo creo que sí, pero me parece que va a haber mucho más preparación y protocolo cumplido y más responsabilidad en las zonas más concurridas. Prueba de fuego, ¿eh? Sí, prueba de fuego.